POMBA POMBA No hay mancha atrás Olvidas todos los demás Caramba No hay mancha atrás Olvidas todos los demás No hay mancha atrás Caramba La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? Porque La locura es perfecta Comprende La bomba Comprende 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 Certo Comprende La bomba No hay mancha atrás Olvidaste de los demás No, no hay más que atrás Caramba, bomba Muchachos La Boma estalla La Boma estalla La Boma, bomba La Boma, bomba